Miren estas lentillas de contacto, todavía me quedo sorprendida. ¿La reconocen? Esta vampireza es una de las mujeres más deseadas del Perú. Para mí trabajar internacionalmente es una oportunidad muy grande. Primera vez haciendo ciencia ficción en España y ahora para Netflix, que también es una buena oportunidad para poder mostrar mi talento. Figueroa está en España filmando la película Vampiras, en la cual ella es una de las protagonistas. Disfrutando el proceso, porque también cuando uno corre se puede caer. Así que disfrutando cada pasito, despacio. Pero antes de que nos cuente detalles de esta película, primero el chisme pues. Como lo que pasó con su amiga Elisa Paredes y sus esfuerzos con su gatito activador. ¿Con qué te pareces? La que te termina y no te avisa. No, imagínate. Yo a todas mis parejas que he terminado siempre les he avisado. Ajá. Por ahí notamos cierta incomodidad. Recordemos que ellas han compartido tablas en el musical Pantaleón. En el 2019 pensábamos que eran amigas, pero Melisa era la primera en bajar de Miner. Pero ojo, ojo, que no es solo ser histriónico, no es solo ser histriónico con el cuerpo y hacer estas cosas, también con la mirada. ¿A Melisa no la pasas? En ese momento, Sel sintió el verdadero taco. Hay gente que siempre tiene comentarios desatinados. Ahora todo tiene sentido, por razón a Melet. Le parece tan lindo que el gato Cuba esté con la nevera. Me encanta esa pareja. ¿Qué pareja? La de Ale con el gato me encanta. Me parece súper lindo. Tiene una vibra bien bonita. Yo hablo de lo que percibo, ¿no? Me percibo una linda energía y me gusta. Yo percibo muy, yo percibo buena energía por ese lado, la verdad. Así que le deseo mi bendi, mi bendi, mi bendi. Le mando mi bendi. Y en otro gatito activador, como Melisa, parece que me dice. No, no, comento. Pero qué tal cambio, se le fumó la sonrisa. Tan bien que habla de Rodrigo Cuba y el aventuro. Pero cuando le preguntamos de Melisa y el activador, el cambio se notó. ¿Esto parece que no te gusta? No, tú le deseamos lo mejor, ¿no? Me refiero no comentar de otras personas. Uy, uy, uy. Ella evita pronunciarse sobre Melisa y tampoco sigue su dieta. ¿O qué te parece, Luz? La lista de entrevistas. La que te termina y no te avisa. No, imagínate. Yo a todas mis parejas que he terminado siempre les he avisado. ¡Qué buena! Milet, desde España. Estás bien enterada de lo que está pasando aquí. Así que le preguntamos también por Yahaira y Pancho. A mí me encanta, Pachi. Me parece una persona súper linda, súper buena. Se le ve con un chico de un corazón muy bueno. Y la verdad que sería un golazo para ellos dos que estén juntos porque son chicos buenos, en verdad. Si están en comunicación o si son pareja, a mí me parecería lindo que estén juntos. Lástima que Pancho no pueda pisar suelo peruano. Es una pena, es una lástima. Ojalá más adelante pueda arreglar las cosas con la justicia del Perú. Tantas personas que hacen cosas realmente malas, que están libres, pero así es la vida. Milet estará en España filmando vampiras hasta fin de mes para luego viajar a Los Ángeles y seguir filmando. Y después volver a La Madre Patria, una película que se estrenaría en octubre de 2023 y se verá por Netflix y otras plataformas digitales. Las protagonistas somos las tres hermanas, Adriana, Luna y Nina. Mi personaje es súper sensible con las hermanas, pero ella es como una ejecutiva de moda. Es una persona que aparentemente hacia la sociedad es una persona totalmente fría, que no le importan mucho los sentimientos de la gente. Pero realmente es una persona muy vulnerable y muy sensible, muy tierna. Que eso lo demuestra solo con sus hermanas Rupín. El personaje de Milet es Adriana. Nunca había manejado una metralleta, nunca me habían disparado. Cuando también me disparan me hacen unas heridas por acá. Una película de ciencia ficción que la Milet cree que marcará un antes y un después en su carrera. No me considero más ni menos que nadie. Que así como también la vida te sube, también te baja en un segundo y tienes que estar preparado para eso. Miller tiene los pies bien puestos en la tierra. Aseguro que mientras más lo digan que no puede, más se empeñará en cumplir sus sueños. No he venido a buscar novio, la verdad. Estoy súper concentrada en mi personaje. La verdad es que no es un personaje fácil. No es un personaje como dicen muchos. Ahí siempre le dan el mismo tipo de personaje de chica guapa. Vamos pa'lante nomás. Como dice Gigi, que no decaiga. Desde aquí éxitos y las mejores vibras. Y agradecida también con ustedes por la oportunidad de poder también compartir mi trabajo. Y ahí la tienen. Y ahí la tienen.